El comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, Alejander Sánchez, dio a conocer la captura de una mujer, madre de una menor de 12 años de edad, por presuntamente explotarla sexualmente y a quien tras una labor investigativa se le logró determinar que ofrecía los servicios sexuales de su hija por 50 mil pesos o por regalos a un vecino. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación tras la denuncia por parte de una tía de una menor de 12 años sobre la explotación que era víctima por parte de su misma madre y después de una ardua labor investigativa por parte de la seccional de investigación criminal de la Policía Nacional en el Magdalena Medio y del CTI de la Fiscalía General de la Nación, se logró establecer que efectivamente la madre de la menor ofrecía los servicios sexuales de su hija a un vecino por la suma de 50 mil pesos o por regalos. Según la información suministrada por la Policía Nacional, el hombre que accedía a la menor presuntamente lo hacía en la vivienda de la víctima a altas horas de la noche. La captura de la mujer tras las investigaciones realizadas se logró en el corregimiento del Llanito, mientras que la del presunto agresor se dio en la ciudad de Bucaramanga. Luego de la recolección de material probatorio y posterior expedición de una orden de captura por el delito de acceso carnal violento en concurso con demanda de explotación sexual con menor de 14 años, se hizo efectiva la captura de la madre en el corregimiento El Llanito, aquí en Barranca Bermeja. Asimismo, en la ciudad de Bucaramanga, luego de varios días de seguimiento, se materializó la captura del agresor. A estas dos personas el día de ayer y ante estos hechos aberrantes, un juez de la República ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario. Según las autoridades, estas dos personas presentan anotaciones judiciales por diferentes delitos cometidos. La mujer capturada registra asimismo anotaciones judiciales por el delito de constreñimiento a la prostitución agravado y el agresor, por su parte, presenta antecedentes por el delito de tráfico de estupefacientes. Actualmente, la menor víctima de este hecho se encuentra bajo la custodia de un familiar. Las autoridades de policía invitan a la comunidad a seguir denunciando este tipo de hechos.